¡Suscríbete al canal! También estaban en la mira los asociados que más cerca estaban vinculados con el narcotráfico Así nació el bloque de búsqueda para de una cazada El coronel Hernán Martín, comandante de bloque, oficial de inteligencia, experimentado y noble Astuto, incorruptible, cerebro de planeación, acompañado por su hijo, ejemplo de lo que es honor Antonio Gavilán, capitán segundo al mando, jefe de copa, estirador, experto y práctico Nervios de acero, sin ningún miedo a la muerte, rudo miliciano al filo de la ley Aproducieron en la forma de ver esta guerra Uno creía en la justicia, el otro no esperaba que se diera Se dieron cuenta que al final estaban solos en esto No podían confiar en nadie, ni siquiera en el gobierno La gente a su alrededor como moscas caía La muerte y la traición eran el pan de cada día No hicieron más que sus vidas sin cumplimiento del deber Sus familias obligadas a alejarse y esconderse Una tarea difícil por no contar con los recursos Apelando a estrategias poco decentes E incluso aliando a ese enemigo si así llegar a encontrar Capturar y darle fin a la amenaza de Escobar Ellos también fueron héroes, también está su historia El grupo combatiente que al fin se llevó la gloria Llevaron al país algo de paz y tranquilidad Al menos por un tiempo el bloque de búsqueda El grupo combatiente que al fin se llevó la gloria Llevaron al país algo de paz y tranquilidad Al menos por un tiempo el bloque de búsqueda El grupo combatiente que al fin se llevó la gloria El grupo combatiente que al fin se llevó la gloria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.